Si yo soy quien lo vive, yo soy quien decide Después del llanto hermano, créeme que sonríes Cuántos son los que me tacharon de loco Pero aquí sigo, quedan pocos, pero son mis pocos Peques de cabrón y de buenazo Miras a las ratas que peor te tratan, les darás tu vida Ni de sabio ni de moralista vengo Hablo desde la experiencia, el mejor arma que tengo Hundir un sueño ajeno, mejor ni lo intentes Hago música, la única a la que soy dependiente La llaman arte, dicen que mueve conciencia Lo pierde todo al verbo, esta absurda competencia Yo tengo mil defectos, coño, ya lo sé Si fuera por insultos, nunca hubiera cogido un papel ¿Y ahora qué? Cumpliendo un sueño desde chico Poder liberarme contando problemas a un micro Gracias a la que escucha todas mis ilusiones A esa familia que aguanta tantas frustraciones A la MS desde poco y hasta siempre Y a su filosofía de apretar los dientes Y aunque solo se escuche, mi voz se sabe y se entiende Que por mí los que hablamos son dos, dos supervivientes De una industria que te persigue y hasta le muerden A los que tenemos los huevos de hacer algo diferente Tú ponnos a presión, que esto no falla El curro es suficiente para dar la talla Sentimiento, mente en blanco Es puro esfuerzo, es cero llanto Tengo bien claro que ando, si ahora me paro va a significar que es el fin No sé dónde voy a acabar, aunque voy a luchar Es algo que sale de mí Dame la mano y nos vamos a un lugar que se sepa apreciar el empeño Dame la mano y hermano, nos vamos de aquí pa' cumplir este sueño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!